Cuéreme así, pianta, 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 terpate esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alumbra y volá, volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení, cuéreme así, pianta, 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 abríte los amores que vamos a intentar, la trágica locura total de revivir, vení, volá, vení, todos locos, usted de remate, usted también está, todos locos, loco él y loco yo. ¡Gracias!